Hey que tal mis queridos artistas, en esta ocasión dibujaré las miradas de los personajes de Kimetsu no Jeiba así que si te interesa ponte cómodo y quédate hasta el final, no siendo más empezamos Empezaré dibujando a Inosuke, siempre antes de empezar a detallar les recomiendo que primero encajen todo el personaje y cuando ya estén seguros sí empezaremos a hacer los detalles Bueno, casi no acostumbro a hacer este tipo de dibujos cortados con divisiones ya que siento que no son tan llamativos pero bueno, para los que me conocen saben que no me gusta hacer dibujos simples así que este dibujo no será la excepción, pero bueno, eso lo verán más adelante en el Coloreado ¡Gracias! ¡Gracias! En la casilla de abajo dibujaré a nuestra demonio favorita, Nezuko Fíjense que empecé trazándolo un punto, esto lo usaré como base para hacer el entrecejo un consejo que les quiero dar a la hora de hacer rostros de frente es que empiecen desde el entrecejo ya que siento que se me hace mucho más fácil encajar todo lo demás después de encajar el entrecejo ahora encajaré los ojos tengan en cuenta que la distancia entre cada ojo es de otro ojo ya teniendo esto podremos empezar con los detalles por lo cual pondré cámara rápida para no hacer largo el video ¡Gracias! 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 Ahora dibujaré a Zenitsu fíjense que empecé trazando una línea vertical esta nos indicará la dirección del rostro, en este caso el rostro está un poco inclinado hacia abajo y la línea horizontal nos servirá para dedicar los ojos. Si te va gustando el vídeo me gustaría que le des un like y te suscribas a este canal, ya que apenas estoy empezando pero tengo muchas expectativas para este humilde canal y mucho conocimiento para brindarte, así que suscríbete ahora mismo para crecer juntos como artistas. Un consejo a la hora de hacer este tipo de dibujos cortados es que traten de terminar las líneas, por ejemplo aquí abajo pice el mentón y la boca para saber dónde debe ir la oreja, de esta manera estoy más seguro de lo que voy haciendo, pondré cámara rápida y en la casilla de abajo dibujaré a Tanjiro. ¡Gracias! Ahora sí empezaré el coloreado, empezaré con Inosuke, para lo cual siempre antes de empezar a colorear, elimino el grafito con un borrador, para que no se mezcle el grafito con el color, de esta manera quedarán las líneas del boceto por lo cual las delineo suavemente con un color café y empiezo directamente ubicando las sombras, en esta ocasión aplicaré el color morado para las sombras, en esta ocasión utilizaré únicamente los colores Prismacolor Junior, los cuales fueron los primeros colores que compré cuando empecé a dibujar a lo serio, que fue a los 13 años, que creo que es una edad algo vieja ya que muchas personas dibujan desde mucho antes, pero bueno, sinceramente me siento muy orgulloso de todo el progreso que he tenido, me gustaría que me dejaras en los comentarios a qué edad empezaste a dibujar, recuerdo que cuando inicié en este mundo del arte, me lo tomé muy en serio, y es que bueno, si bien inicié oficialmente a los 13 años, antes ya me gustaba dibujar, ya que en las clases de arte de mi colegio, siempre disfrutaba hacer los trabajos y dibujos que dejaba el profesor de arte, y ya fue a los 13 años que gracias a un gran amigo llamado Luis Ángel Chivata Macías, fue que empecé a lo serio en este camino como dibujante, ya que él fue quien me motivó a dar ese paso en ese entonces, y recuerdo que las primeras semanas usaba todo mi tiempo libre para ver videos y tutoriales de dibujo, y también practicaba mucho, y siempre trataba de hacer cosas más difíciles retándome cada vez en cada dibujo, y aquí le quiero dar un saludo especial a mi maestro Esteban Ads, ya que este artista me brindó muchísimo conocimiento con sus tutoriales y básicamente mi estilo de dibujo se basa en el estilo de Esteban Ads, y ya con el tiempo he logrado adaptarlo y sacar mi propio estilo. Volviendo al dibujo, les quería comentar que inicialmente el coloreado de todos los personajes sería completamente animado o plano, pero no sé qué me pasa que siempre busco agregar la mayor cantidad de detalles en el coloreado, es como que no estoy conforme hasta saber que le dediqué el tiempo necesario para lograr el mejor resultado posible, así que todos los personajes los haré con un estilo un poco más realista. Me gustaría que ahora mismo pausaras el video y me dejaras saber en los comentarios a qué edad empezaste a dibujar, y cuántos meses o años llevas dibujando, yo empecé a los 13 y actualmente tengo 21 años, por cierto me disculpo si no te explico el paso a paso del coloreado, pero bueno, recientemente hice 4 tutoriales de coloreado para que aprendas a pintar piel, ojos, cabello y también un aura para tus dibujos, así que si estás libre después de ver este video te invito a ver esos tutoriales, te dejaré solo con el coloreado, así que espero que lo disfrutes. Música por favor. Música por favor. Música por favor. Siguiendo con el dibujo haré el coloreado del cabello de Zenitsu, el cual quise dar de un toque especial como si el cabello estuviera brillando o emitiendo su propia luz, esto lo hago con los colores Prismacolor Junior, ya que por su cremosidad se mezclan muy bien para hacer unos colores escolares, me gustaría hacer algún día un versus entre los Fader Caster escolares y los Prismacolor Junior, ya que siento que son unos excelentes colores, pero recuerda que debes dejarlo en los comentarios. Música por favor. Música. 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 Si te das cuenta en la marca de Tanjiro, le agregué un efecto de fuego que yo creo que le quedó muy bien. Finalmente añadiré las líneas divisoras, las cuales le dio un degradado para que resaltaran un poco más y tendríamos terminado a este gran divo. Si has llegado hasta esta parte del video, es porque te ha gustado el proceso de cada personaje, así que comenta en los comentarios cuarta temporada para hacerme saber que has llegado hasta esta parte. Los que comenten esto serán saludados en mi próximo video. Me gustaría saber cuál fue el personaje que más te gustó. A mí me gustó mucho Zenitsu. También déjame saber si quieres que haga más divos con divisiones. Me ayudaría mucho que compartieras este video para ayudarme a llegar a más personas. Yo me despido y nos veremos muy pronto en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!